hola qué tal amigos y amigas muchísimas gracias por darle play este vídeo y me da mucho gusto que me hagas que me visites si es tu primera vez que miras un vídeo mío te invito a que te suscribas y a que pases a los demás vídeos tengo más recetas y este y pues a que le des like al vídeo para que yo pueda continuar haciendo estos vídeos estas recetas que yo sé que te van a gustar que de algún modo te van a ayudar así que muchísimas gracias por visitar el canal y pues les traigo una receta esta tarde muy sabrosa es acerca de un mole de olla bien sabroso este con carne de res y sus verduritas y toda la cosa como para un día nublado un día con frío no sé te muestro que es lo que vamos a ocupar para esta receta y para esta receta yo aquí ya piqué todas las verduras yo aquí tengo una papita tengo dos zanahorias tengo menos de media libra de jote y tengo pero aquí es opcional son las cantidades que tú le quieras poner nosotros como somos bastantitos de familia por eso es que yo le pongo suficiente verduras y aquí tengo dos chayotitos ya está lavada la verdura ya todo ya cortada los chayotes y aquí tengo dos calabacitas y yo le agregué una cebolla completa más o menos de este tamaño la parte de la mente al caldo y una cabecita de ajo y ocupamos también ocupe como un cubito de esto este le da mucho sabor al caldo si tuvieran hierba santa o olvídense para que les digo para que les platico y vamos a ocupar sala necesaria y también vamos a ocupar una ramita de pazote fui al al mercado pero no encontré pazote bueno estaba con un maltratadito pero como yo lo ocupaba pues así me lo tuve que traer pero está sabroso no está tan mal y vamos a ocupar a ver aquí son dos cuatro seis ocho ocho de estos chiles guajillos y aquí por donde yo vivo hay como un tianguis donde venden cosas mexicanas y me dijo la señora que este si era chile guajillo mexicano de ese del que pica entonces este yo ya lo probé y si si pica me gustó este chile porque el de aquí como que no sabe igual este chile tiene un sabor muy especial así que voy a ocupar unos ocho de estos chiles y este y les quiero mostrar que aquí yo ya tengo hirviendo la carne ya tiene aproximadamente una hora que la puse a cocinar y también le puse dos este entonces dos celotitos los partí y se los puse como ven aquí ya tengo el diente de ajo y la cebollita y tengo una un kilo y medio de chamorro de chamorro de res así lo piden y ese esa esa carne es para precisamente para este tipo de caldo miren aquí ya está y ya lo puse y le puse de agua más o menos es como un galón y en cuanto vean aquí ya se me consumió en cuanto vean que empieza a consumirse más el agua pues le echamos otro poquito verdad así que ahí está como miren aquí ya tengo un comal caliente ya lo apague porque está súper súper caliente así que lo que voy a hacer ahora es poner los chiles los voy a pasar un poco que no se vayan a quemar ya le apague porque esto está bien caliente y si no tienen pues si no tiene uno cuidado con los chiles se pueden quemar ah y la cosa ya no queda igual así que así las casan por los dos lados y en una como miran aquí ya está aquí tengo un traste con agua y aquí los vamos a aventar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en cuanto empiece a ablandar un poquito la carne, pues ya le voy a aventar la verdura. Ahorita les muestro qué es lo que es. Quiero comentar que al principio, al principio cuando puse el caldo, se me olvidaba comentarles que yo de inmediatamente puse la carne, le puse los elotes, le puse la cebolla, el ajo y un poquito de sal y el cubito de caldo de res que les había mostrado. Así que ahorita ya pasaron dos horas, dos horas y media aproximadamente y ya quiero mostrarles que yairen cómo está de, ya está suavecita la carne. Pero yo le bajé un poco, no, no lo tenía tan alto. Y aquí tengo agua hirviendo porque me hace falta un poquito. Todo lo que hago es ponerle a hervir para vaciarse la caliente aquí. Entonces ahora lo que ya voy a hacer es este, vaciar la verdura. Vamos a vaciar todo. La calabacita pues se la voy a poner hasta el final porque esa es la que tarda menos en. Entonces aquí ya está. Vamos a esperar a que ahora estén las verduritas y de una vez ahí le voy a meter el chile. Así que ahorita lo voy a moler. Pero, ¿se acuerdan que lo había remojado en agua? Pues así como lo dejé remojando, así lo, lo eché todo. Ya no le puse cebolla ni ajo porque acuérdense que el caldo ya lo lleva. Así que ahora lo que voy a hacer es, si a ustedes les quedaron grumitos, pues lo pueden colar. Pero ya en este caso lo molio bien, pues lo voy a aventar así. Y de la misma agua que tengo aquí calentando, pues nada más le voy a, voy a limpiar bien el vasito. Y lo voy a aventar. Ok. Y aquí mismo voy a echar el, el epazote que les había platicado. Aquí. Ya se lo eché también. Entonces ahora lo que voy a hacer es esperar a que hierva, a que se cocinen las verduras. Y aquí voy a probar de sal. Si le hace falta, pues de una vez le pongo. Para que ya se vaya mezclando todo perfectamente. Ahí está. Entonces ahora voy a esperar a que se me cocine bien la verdura. Y ya les muestro cómo queda. Este, este delicioso caldito de res. Bueno, pasaron aproximadamente ya 20 minutos. Y ya quiero que vean cómo ya la verdura, pues ya está. Yo ya le apague. Miren cómo entra el tenedor fácil al chayotito. Hoy está bien caliente. Miren. La papa también, la zanahoria, ya está. La carne ni se diga. Este es el, este es el ajo. Ya se lo voy a sacar de una vez. Para que ya no haya problemas. Ya se lo saqué. Pues ya, ya las verduras ya están. Los cejotitos también. Bien. Bien. Entonces, yo ya le apague. Ya todo está blandito. Ya está el último. Ya está, ya lo, el final. Le vamos a meter las calabacitas. Espero que me quepa nada más. Y tengan mucho cuidado de no quemarse. Porque esto está bien caliente. Bien calientísimo. No, no hay una manera de cómo meterlo. Entonces, vamos a meter todo, todo, todo. Tiene que caber. Entonces, con el, con lo mismo de lo caliente del caldo, se van a cocinar ya las, las calabacitas. Así que lo vamos a dejar así, para que repose un rato, para que se termine de cocinar, las calabacitas. Y ya les muestro cómo queda el riquísimo mole de olla. Bueno, ya después de un buen rato, que lo dejamos reposar, ya las calabacitas ya están bien cocinadas. Miren, aquí está toda la verdura. Mucha gente le tira el epazote, pero a mi esposo le gusta comer, se lo dice que es, que como sea es nutritivo. Así que se lo voy a dar arriba a él, porque se lo coma. Y echamos un pedazo de carne. Vamos a echarle su... Su elotito. Y aquí está la carne. Y aquí está la papa. Le echamos más caldo. Vamos a poner aquí, porque ya pesa el plato. Uy, si vieran cómo huele. Huele bien rico. Y como les mencionaba al principio, si tuvieran este... Aquí hay una zanahoria. Si tuvieran hierba santa, oh, olvídense. Este le da un sabor espectacular. Lo que pasa es que aquí no lo venden. Por eso es que no le puse. En una ocasión fui de visita a otro estado. Y ahí sí lo vendían y me traje bastantito. Y le puse el caldo. Oh, no olvídense. Otra cosa, ¿eh? Pero así también queda muy sabroso. Así que los animo a que hagan el caldo. Y si quieren, le pueden echar unas gotitas de limón. Se lo ponen y unas tortillitas calientes. Y espectacular. Espectacular. Huele riquísimo. Te animo a que lo hagas. Te invito a que lo hagas. Que lo pruebes. No es nada difícil. Es bien sabroso, económico y nutritivo. Muchas gracias por haber visto este video. Por darle like también y por suscribirte. Te invito a que lo hagas. Y que pases a ver los demás videos. Tengo muchos videos de recetas también muy buenas. Te invito a que pases. Y que le des like. Y que te suscribas. Ahora lo vamos a probar. Vamos a probar una calabacita. Un ajotito. Está bien sabroso. Te invito a que lo hagas. Y muchísimas gracias. Y dale like al video.